Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno pues estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser pues esta texture pack en su pequeña update, así es, en la cual vendría a ser pues la de multipixel, ¿no? Bueno, está prácticamente, he notado ciertos cambios y vamos a ir empezando pues de una vez prácticamente, no me quiero enrollar tanto, porque en realidad tanto como hay poco como podría haber mucho en cuanto a lo que vendría a ser pues esta texture pack, ¿no? Así que novedades, por supuesto, todas las cositas nuevas ya integradas, bloques, lo que vendría a ser el tema de las abejas y demás cositas, como también sí que es cierto que he notado pues pequeños, ligeros cambios en lo que vendría a ser la textura Acá igual me la estoy jugando demasiado, pero sí que es verdad que he notado algunos pequeñísimos y poquísimos, ¿vale? Pues cambios en lo que vendría a ser pues la textura a nivel general No sé si esto antes ya estaba, ¿vale? Tampoco lo voy a comprobar, supongo que sí, la verdad se me saltó o se me pasó por alto, simplemente puedes ver ese pequeño detalle Uno bastante importante y es que este tiene pues para empezar dos estilos, sí, así es, esta de multipixel tiene pues a la hora de instalar un pequeño botoncito, el cual ya la mayoría conoce, por supuesto, no hace falta tampoco decir más Si no pues, oye, simplemente te vas ahí en la configuración, donde activas la textura, la tocas, le picas ahí y donde aparece pues una pequeña rodita como de configuración Bueno, pues ahí te da la opción de prácticamente colocar las texturas en modo Bedrock, ¿vale? Sí, al estilo Bedrock o bien al estilo Java, así es, esto la verdad es una bastante chulada Bueno, una bastante chula, coño, no sé ni hablar, esto la verdad es algo bastante bueno porque la verdad, no, me cago en la puta, hostia Y esto la verdad es una bastante chulada puesto que obviamente pues tenemos los dos estilos a elegir, si esto lo pusieron es por algo amigo, es prácticamente porque la mayoría quiere pues al estilo Java en Bedrock O bien quiere pues el estilo Bedrock, original de Bedrock, ¿no? Así que, oye, tampoco tiene más complique, ¿verdad? Sí, esto es así y esto la verdad que va bastante bien, aparte de eso, como les digo, me puse a hurgear un poco, bueno, sí, se podría decir, ¿no? Sí, es que últimamente, tío, estoy un poco obsesionado, ¿no? Se podría decir con lo que vendría a ser algunas texturas Y en esta la verdad no fue la decepción puesto que me dio por mirar dentro de lo que vendría a ser la textura Simplemente tengo que decir que sinceramente hay algo medio raro ahí que no cuadra mucho con lo que vendría a ser las texturas pues a lo que lee realmente o en definitiva Minecraft, ¿no? Sí, hay cositas que igual no deberían de ir ahí, pero oye, mira, ¿sabes qué? Yo paso total, es un port que al fin y al cabo no es mío, ni mucho menos Ojo, eso lo aclaro, no es mío el port, no le he hecho absolutamente nada a esta textura más allá de mirarla, ver, perdón, si tiene algunos fallos y demás O bugs, y la verdad es que no, tío, la verdad va bastante bien la textura, sinceramente me sorprendió que esta textura pues estuviese de nuevo ya por segunda vez bastante bien Bueno, bastante bien, entre comillas, sinceramente, pues como les digo, a nivel interno tiene cositas que la verdad no me cuadran mucho Simplemente esa pequeña notica que dejo ahí a comentar Y bueno, pues ya saben, esta es una texture pack de... ¿de cuánto? Bueno, pues nada, no me acuerdo, ¿vale? Lo estaba mirando, pero la verdad paso porque pierdo bastante tiempo Y ahora mismo este vídeo lo estoy grabando el día... ¿qué día estoy? ¡Joder, macho! Estoy en la mierda, ¿eh? Ya no sé ni en qué día estoy Bueno, caso, estamos hoy día 30 de enero, por supuesto tengo que subir este mismo vídeo el día de hoy, ¿vale? Esa es mi intención, si no, pues me toca editar otra vez y eso va a ser, vamos, una mierda El caso, voy a sacar esto lo más pronto posible el día de hoy, ¿vale? Así que, pues nada, simplemente creo que es una textura de 32x32 en su resolución de... Bueno, resolución no, perdón, sino en sus versiones de Hawaii Bedrock en cuanto a estilos, ¿de acuerdo? Lo que mencioné al principio simplemente es eso Otro apartado a comentar es también el hecho de las texturas Como bien dije, hay pequeños o ligeros cambios en algunas cositas Igual me las estoy jugando, pero realmente, de verdad, lo noté en algunas pocas cosas Aparte de eso, creo que mejoraron bastante la optimización Esto sí se lo tengo que dar bastante a lo que vendría a ser el porteador de esta texture pack Porque sinceramente, oye, hice un buen trabajo en ese aspecto al menos Vamos, en la optimización que es lo... perdón, que lo es todo prácticamente En el sentido de que a mí, al menos grabando, noté bastante fluidez Y no sé si lo pueden o ya lo han estado apreciando a lo largo de este vídeo, ¿verdad? Así que esto sí me encantó muchísimo Fue prácticamente uno de los cambios más notables en la texture pack Así que esto realmente, pues, para hacer de esta resolución La verdad no me esperaba mucho menos Y al menos en mi dispositivo, ¿de acuerdo? En el cual, pues, bueno, ya sabéis que es un poco complicado El conseguir que cada vez texturas me las pueda grabar, ¿no? Ya al menos podría decir, ¿no? Aparte de eso sí que es verdad que he visto alguna otra texture pack Que, por cierto, solo quiero decirlo ahí Bebesito, creo que así se le llama No estoy muy seguro, amigo Si estás viendo esto, a lo mejor no, no lo sé O si alguien lo conoce, le puede decir Support, sí, de Triton Bueno, amigo Necesitas optimizar muchísimo esa textura Esta, me vas a disculpar, ¿eh? Esta es fatal, tío Esta fatal ¿Pero qué es fatal? Fatal, ¿eh? No es broma, ¿eh? Lo digo en serio Ni siquiera me cogió la de 32x32 No sé si me atiste algunas imágenes Con resolución 4K o 8K Pero vamos, tío Eso solamente le va a correr a alguien Que tenga un S8 hacia arriba Lo digo en serio, ¿eh? Así que, vamos No sé, de verdad Debes de optimizar bastante bien eso Recordad que la mayoría no cuenta con dispositivos Me incluyo gama alta para correr esto Prácticamente, pues, para correr ese tipo de textura Esto simplemente es algo a comentar, ¿vale? Y algo que, pues, también lo digo a nivel general En personitas que a lo mejor les guste portear texturas, ¿no? Tengan muy en cuenta eso, chicos Porque la mayoría, sinceramente, no cuentan con dispositivos Vamos, gama Dios, ¿no? Sí, esto es así Así que, na Dicho esto, ahora sí que sí Pues nada, espero que os haya gustado Lo que vendría a ser, pues, esta pequeña update Que la verdad, a mí también me encantó Tiene bastantes cositas y tal Y está bastante guay, sinceramente Y nada, yo espero que de verdad les haya gustado Si es así, recuerda dejarte un buen like Suscribirte si aún no lo estás Compartir el vídeo Activar la campanita Y nos vemos Hasta un próximo vídeo ¡Gracias!